Negra, saluda Hola A ver, dame la mano Y pasa Dale, dale, dale ¿Ves? Wow, ¿vieron esta? Señores y señores Wow Miren lo que va a hacer Ander Y me salvó la vida Dejala ya Fíjate el mando Fíjate la marcha Eso Esa cara Negra Está muy bien Espérate Mira Se puede sentar ahí Mira, se puede sentar ahí Una Espalada 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 Que rico, ¿no? Un saludo ¡Gracias!